Vamos, vamos entonces. Comenzar por decirles que, primero dos cosas. Lo primero es que yo no tengo nada contra nadie, ¿no? ¿Ok? Eso quede bien claro. Yo no tengo nada ni contra el gozano, ni contra el cabezón Juan Reynoso. Es más, ¿quién no le va a desear lo mejor al cabezón? Pero por favor, es peruano. Es imposible que un peruano no le desee algo bueno a otro peruano. Bueno, sobre todo cuando se trata de la Virena, de la Selección Nacional de Fútbol. Nunca le he deseado nada malo. Yo soy una persona de management, y en management siempre vas a tratar de ver lo mejor en el empleado. En este caso, en mi caso son las ventas, en el vendedor. Siempre voy a tratar de sacarle el jugo al talento, a las capacidades, a los dones que tiene, a la ventaja que puede llegar a tener un vendedor. Y para mí eso es sustancial, eso es fundacional. Tengo que ver dónde rinde un vendedor, dónde rinde un jefe de ventas, un gerente de ventas. Yo tengo que ver cuáles son sus capacidades, hasta dónde puedo exprimirlo, sin lastimarlo. O lastimarlo. Pero hay un segundo problema, que es el problema de la impronta. Y ese es el detalle que a mí más me preocupaba. La impronta. La impronta se marca en el vestuario, ¿ok? Estamos hablando de fútbol. Yo he tenido la suerte de jugar a la pelota hasta el año pasado, enero, hasta el 13 de enero del 2022, ¿ok? Tengo 57 años. Jugué a la pelota hasta el año pasado, en el 2022. Que acaba de cumplir 56. Me fracturé la clavícula. Fui a buscar una pelota imposible. La peleé con un guatemalteco. Caí y me fracturé la clavícula. Yo puedo volver. El doctor Font, orico, a puertorriqueño, me ha dicho, Miguel, ya puedes volver a jugar a la pelota. No hay ningún problema. Pero no me puedo caer. Si ruedo, se me puede volver a abrir la clavícula. Y es muy duro, ¿ok? No quiero correr ese riesgo. Mi esposa no está bien, ¿ok? No quiero faltarle a mi esposa en ese aspecto. Si yo le hago falta, es el fin de nuestra familia. Se lo puedo asegurar. Pero el fútbol se ve desde adentro. Y cuando yo hablo de fútbol, lo hablo porque yo lo veo desde adentro. Yo he jugado hasta hace año y medio. Cuando tú te paras sobre el césped, cuando tú ves que el equipo te está atacando, o cuando tú ves que tienes la posibilidad de atacar, cuando tú ves que tienes la posibilidad de abrir una pelota que está entreverada del lado derecho, la abres hacia la izquierda, y generas oxígeno de este lado, tú estás viendo el fútbol desde la cancha. Y eso es fútbol. Y podemos hablar mil cosas a propósito del fútbol. Todos entendemos de fútbol, todos a los que nos apasiona el fútbol. Recuerdo dar pelotazos contra una pared de un muro eléctrico y guiquitos. Tenía, no sé, cuatro o cinco años. Recuerdo ir por primera vez a la cancha de Colo Colo, en Santiago de Chile. Tenía cuatro años. Fue la primera vez que fui a ver el fútbol profesional, de la mano de mi tío, Jorge. Que en paz descanse, hermano de mi padre. Vivo el fútbol desde... Es una pasión familiar. En familia somos todos hinchas del Club Deporteo Municipal. Hinchas del MUNI. La impronta. Siempre supe que Juan Reynoso no le iba a marcar esa impronta ganada. El jugador tiene que entender desde el vestuario que su líder confía en él. Cree en él. Que tu líder está convencido que tú vas a resolverlo. Si el equipo sale a la cancha sin la convicción de que el líder que tiene tiene la seguridad de que va a ganar, el equipo pierde. O empata. Yo sabía y se los anticipé que Reynoso no podía imprimir, 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 imprimir ese liderazgo. En la Selección Nacional de Fútbol. No tiene ese talento. No tiene esa capacidad. Cuando tú llegas a la Virena, cuando llegas a la Virena necesitas otro tipo de liderazgo. Otro tipo de impronta. Ni hablar del estigma que arrastraba Reynoso. De los 36 años que no asistimos a un Mundial, Reynoso pertenece fácil a 20, 25 años de fracasos. De la mano de varios. No tengo nada contra ninguno de ellos. Les agradezco. El gol que más grité en mi vida fue un gol de Chemo en 1993, su americano del Ecuador. Yo vengo de esa generación que nos frustramos 36 años. Yo vi a Perú en México desde Chile, en Santiago. Vi a Perú con toda mi casa. Nos reunimos. Teníamos la primera televisión a color en Lima. Salimos a festejar el gol de Cueto contra Escocia. Mundial de Argentina. El empate después vendrían dos goles de Teófilo Juguillas. El 82 nos reunimos en casa de Dicke, Dicke Forsyth. Vimos el Perú-Camerú. Empatamos 0-0. Vimos el Mundial. Nos comimos 5-0 con Polonia. Empatamos de suerte con Italia. ¿Cómo olvidar esos momentos? Y después 36 años de fracturas. Luego yo saldría del país y volvería casi de visita. haría uno que otro negocio, trabajaría para una que otra compañía y no recuerdo más nada, no entendía nada. No entendía nada. Cuando dialogo con un subordinado, con un empleado, con un vendedor, lo primero que trato de imprimirle es, yo creo en ti, lo que tú ves en mí, tú también lo puedes hacer. Y mejor, yo estoy convencido que tú vas a generar esta venta. Yo estoy convencido que vas a abrir más posibilidades de ventas. eso es lo que trato de hacer todos los días de mi vida. Yo sabía que Reynoso no iba a poder imprimir esa actitud ganadora en la selección. Se necesitaba otro tipo de técnico. Eso los advertí. Luego grabé otro video que también lo voy a republicar otra vez. En management, en management, cuando algo no camina, se cambia a tiempo. A tiempo. Se nos viene Bolivia en La Paz, se nos viene después Venezuela en Lima. ¿Cómo le ganas a una Bolivia hambrienta de por lo menos empatar un partido en su casa? En una cancha que conoce a pies juntillas de punta a punta independientemente de los resultados. Bolivia conoce su cancha. ¿Cómo le ganamos a Venezuela que viene encendida y que además siempre nos hace buen partido y sobre todo en Lima? Un punto de 12. Y acá no hay excusas. El gol de Brasil en el minuto extra legítimo la derrota en Santiago legítima la derrota en Lima legítima. Sí, es cierto. Pudo haber entrado de pelotazos dos pelotazos de Guerrero pudieron haber entrado desierto. No entraron. Si el técnico no... No hablemos ya más de fútbol, ¿ok? No, no, no. Tú tienes una forma de ver el fútbol, yo tengo una forma de ver el fútbol, se acabó. No importa. No importa. Hablemos de psicología emocional del fútbol. Si el técnico no puede generar esa impronta en los jugadores no vas a ganar, loco. No vas a ganar. Menos jugando contra Brasil, contra la Argentina, contra Chile, que es un rival por la autonomía. El chileno dice, dice lo siguiente, cada vez que los peronitos vienen a Santiago ven nuestra camiseta y se orinan. Eso no es cierto, pero... Si tú te la crees, loco, es más que suficiente. ¿Cuántos feos? Bien federicos. Saben que son feos, pero tienen la convicción de que son guapos, salen con chicas guapas. Convicción, loco, convicción. De repente a la chica lo que le gusta es la actitud del muchacho. No me digan que Perú no tiene con qué... Perú tiene con qué, loco. Sí, está bien, la Padula estuvo ausente, es cierto, es cierto. La Padula habría insistido mucho en el arco contrario con toda seguridad, sobre todo contra Brasil. Y contra Chile también. No es echar leña del árbol caído. No, 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 no. No es eso, loco. Es fácil pegarle a una persona cuando está caída en el piso. No es lo más fácil. No es eso, loco. En management, cuando algo no camina, lo cambiamos directamente. Loco, no, no. Es que no va ni a la esquina. Ya está. Esto está listo. ¿Cómo hablarle a este señor, loco? Te tienes que dar un paso al costado. ¿Cuál será la cláusula de resignación de ese contrato? ¿Cómo se puede rescindir ese contrato? En Lozano también tiene que dar un paso al costado. Esta gente no está en capacidad de manejar la selección de fútbol. Llegar a la videna es un privilegio. No cualquiera puede llegar a la videna. Si vas a llegar a la videna es para defender a una gran selección. Tienes que tener esa convicción de que tú eres una gran selección cuando enfrentas a la Argentina, a Brasil, a Uruguay. Tú eres una gran selección, punto. Las cosas son así, loco. Yo las he visto así toda mi puta vida. Nunca en mi vida me he sentido menos que nadie. Nunca en mi... Y eso es lo que le juega a la gente, claro. Hijo de puta, las ganas que tengo de reventarlo. Claro, desde chiquito, loco. Desde chiquito. Mande a la mierda a todo el mundo, gracias a Dios. Me fue bien en la vida, gracias a Dios también. Y hago una suerte de la puta madre que tengo. Además, gracias a Dios. Yo reposo en su mano, ¿ok? Yo estoy en la mano de Dios. Él decide cuando cuando me me moja las alas, cuando me las corta, cuando me fractura, cuando me liquida. Él toma esas decisiones. El Creador, Adonai. Eso tiene que ir. Se tiene que ir, pero se tiene que ir en votos propios. No puedo más, no tengo la capacidad de liderazgo, no puedo generar esa actitud ganadora en estos chicos. Me tengo que ir. ¿Lo va a entender? No lo va a entender. No lo va a entender. Menos lo sano. Eso es el problema del Perú. Cada vez que alguien agarra una una tortita, loco, la empieza a saborear y la reparten junto a sus amiguitos, sus amigotes. El eterno problema del peruano. No puedes aspirar al poder cuando no tienes con qué, loco. Tienes que tener con qué, macho. Si no, no, no es para ti. Esa selección era para otro técnico. Yo mencioné algunos. Por lo menos mencioné uno, no lo quiero mencionar esta vez. No me equivoqué, loco. Pero no es eso. Es muy fácil, fácil hacer leña del árbol caído. Es muy fácil. No, no, no. Yo no, no, no. Hubiera querido que le vaya bien a Reynoso. Claro que sí. ¿Quién no va a decir lo mejor? Es muy tarde, loco. Que vamos, que, como, que otra vez ir al Ecuador como en las anteriores eliminatorias y ganarle en Quito y volver a ir como en la, como para Qatar, que volvimos a ganar en Quito, ganar en Barranquilla como ganamos hace poquito y lo habíamos hecho el año 97, mayo, yo estaba en Texas, me acuerdo, con el de Pereda, nunca me los voy a olvidar. No es tan fácil, ¿qué cosa quieren ustedes? Que vayamos a ganar a La Paz, que otro 1-0, 2-1 en La Paz y después, ¿qué meterle dos a Venezuela en el Nacional de Lima? ¡Ajá! No es tan fácil, loco. Sí, sí, claro, hay que esperar a eso, por supuesto, pero, ¿cómo le ganan a esos dos equipos? Uno, el segundo encendido, 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 ni hablar, siete cupos, siete cupos de diez, ay, Dios mío, piñata, loco, piñata. entonces, tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio y nosotros sabemos quién es el que tiene que tomar esta selección en este momento. Fundamentalmente, se necesita guita, ¿cómo será la cláusula de rescisión del contrato? No hay que verla, ¿de qué se trata? ¿Cuánto hay que darle a este señor para que se retire? ¿Cuánto hay que darle? Me acuerdo a la selección chilena en esas eliminatorias para Francia 98, en el año 96, 97, tenían un técnico que venía, español, que venía de dirigir a Bolivia con mediano éxito, la había llevado al Mundial de USA 94 y lo contrató la ANFP, el Pinto Durán, y a este señor le fue mal en los primeros dos o tres partidos, terminaron contratando al Uruguayo Acosta y fueron al Mundial, casualmente con Perú, 4-0 en Santiago. Partido final, bueno, no partido final, después le faltaba una fecha más, creo que le faltaba a Bolivia y a Perú le faltaba a Paraguay, pero ya estaban clasificados. Lo sacaron, Ascar Gorta, Ascar Gorta era el nombre de este señor, algo por el estilo, y lo sacaron, le dieron una patada en el culo a este vivotón, lo sacaron, los chilenos dijeron no, acá no hay forma, hay que sacarlo una vez y pusieron al Uruguayo Acosta y listo, fueron al Mundial. Nos queda otra, loco, tenemos que tomar una decisión, nosotros sabemos a quién tenemos que colocar en la vida, ya lo sabemos, ni mencionarlo, ya lo sabemos. Tocado por una varita bágica, tiene el toque de midas con la selección nacional de fútbol, la vida. Acá no hay ningún tipo de negociación, loco, te tienes que ir, te tienes que ir, así, en management, lamentablemente, cuando suceden estas cosas, y también cuando hay un caso de sexual harassment, de acoso sexual, o que hubiera robado, hubiera hecho una mal transacción, o hubiera insultado a un cliente y este cliente lo hubiera reportado, incluso a veces hay reportes que está la policía involucrada, es despido inmediato, ¿ok? por lo menos en Estados Unidos, no sé cómo será en Sudamérica, en Estados Unidos se despide inmediato. En este caso, loco, se le tienen que, se tienen que reunir con Reynoso y con Lozano y decirle, así, directamente, a boca a jarro, loco, loco, te tienes que ir, los dos, ustedes, ustedes dos se tienen que ir, esto no da para más, se tienen que ir, se tienen que ir, y después, ¿qué es el problema? Y antes tuvimos a Burga y era un pericote, un choro de mierda.